¿Puede ser? Sí, es la segunda vez que nos pasa una en una vía pública y esta, bueno, dentro de un domicilio, que por ahí es lo que más preocupa. La gente se encontraba en el domicilio descansando y toman conocimiento a través de la hija menor que llegaba en el momento a la casa. Esto ocurrió el día viernes, siendo aproximadamente, bueno, amanecer sábado, siendo aproximadamente las 3 de la mañana. Una motocicleta que se encontraba dentro de un domicilio, más precisamente ahí en calle, perdón, Lorenzo Bessone, al 300, pone aviso al papá, bueno, que la moto se estaba prendiendo de fuego y que en un momento antes, al llegar al domicilio, ya había observado a un masculino que salían de la casa con un bidón corriendo. Bueno, esto enseguida fue apagado por el personal de la vivienda y dieron aviso inmediato a la policía. Nos hicimos presentes en el lugar, se entrevistó al señor Schreiber, que, bueno, que nos hizo mención de lo que había vivido. Schreiber o Schreiber es el dueño de la moto. Y propietario del domicilio. Propietario del domicilio. Exacto. ¿Y la moto de quién es también de él? Sí, sí, de uno de los hijos. De uno de los hijos. Pero en realidad lo hizo mención como que era propiedad de... Claro. ¿Y cuántas personas viven allí en ese domicilio? No, no, no tengo presente esa información, Freddy, pero bueno, ya algunas diligencias investigativas se llevaron a cabo y algunos datos que pudieron aportar la víctima. Se pudo establecer que los autores serían menores de edad, los cuales van a ser próximamente citados ya a sede policial a los fines de ver la responsabilidad que han tenido en este hecho. Ah, ¿estarían identificados los autores entonces? Sí, sí, serían dos menores de edad. Dos menores, que tienen relación con los titulares de la vivienda o con el titular de la moto. Sí, sí, es que este señor tiene hijos menores también, los cuales habrían tenido una discusión el viernes de la noche en una plaza de este medio y que por ahí se podría haber desatado toda esta situación en este domicilio. Qué increíble que como represalia quemen la moto, ¿no? Al chico de Forastieri se le habían robado un nodo y también le apareció quemado allá en la Escalabrini Ortiz. Exacto. Sí, sí. ¿Y se perdió mucho de la moto o se llegó a recuperar bastante? Daño bastante importante produjo en lo que es cubierta y bueno, en sí es un deterioro importante en lo que es el ciclomotor. Claro. ¿Y cómo se caratula un hecho de esta naturaleza? Daño. Daño. Sí. Claro, porque ni robo siquiera. No, 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 porque el ciclomotor se encontraba dentro de la vivienda donde se produjo el incendio. Claro. Qué increíble esto, comisario, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes? Y es algo que por ahí no se vivía en la ciudad. Son hechos que preocupan porque pueden terminar en otro tipo de delito, ya sea alguna represalia por parte de la víctima, pero un hombre muy tranquilo, muy centrado en lo que había pasado, después cuando tomó conocimiento habló con los hijos, obviamente lo que estaba pasando, bueno, decidieron radicar la denuncia para que a través de sede policial se inicien estas actuaciones. Claro, claro. ¿Y los chicos, los menores de edad ya han declarado o no pueden declarar? No, no, no. No han sido hasta citados con sus progenitores acá a sede policial, pero se va a hacer en el transcurso de la tarde. Claro, claro. Siempre es bueno saber qué actitud toman los padres en relación a esto, ¿no? Si los defienden a los hijos o si en realidad reconocen el error de los chicos. Cuando hablamos de menores, ¿qué hablamos? ¿De chicos de 16 años, 17, 16? Exactamente, sí, una edad aproximada. De 14 también, de 14, 15, 16, 17 años. Y la chica vio a estos dos menores que salían del domicilio. Sí, aportó en el momento algunas características, las cuales no se pudieron localizar, unas características de cómo podría estar este vestido, los cuales en el transcurso de la noche no se lo pudieron localizar, pero bueno, después del día siguiente surgieron información, lo cual ayudó como para poder establecer quién serían los autores de este hecho. Claro, claro.